En esta ocasión hablemos de la polidia de la vid, su nombre científico es lobecia botrana, es una plaga cuarentenaria que ha entrado al país en el 2010, vino, es proveniente de Europa, vino con las máquinas cosechadoras y está ocasionando un fuerte impacto en la viticultura mendocina, sobre todo en lo que hoy son oasis norte, este y centro de la provincia, que tienen altas poblaciones y le generan un fuerte impacto en la producción, tanto en cantidad como en calidad. En el caso del oasis sur no tenemos poblaciones altas, se ha ido trabajado para que eso sea así y por suerte en lo que es el oasis sur no se han visto daños económicos todavía en los cultivos. Si bien tenemos presencia de la plaga, porque desde el 2010 se identificó acá, ahora en el invierno está resguardada en la corteza como pupa, de esa forma se pasa el invierno sin estar protegida de los depredadores, de los vientos, de las bajas temperaturas y ahora cuando en la primavera ya emergen los adultos que van a dar lugar a huevos, que dan lugar a larvas y hace ese recorrido, ese ciclo cuatro veces en la temporada, o sea tiene cuatro generaciones en el año. La primera ya ahora en primavera atacando los racimos recién formados cuando están floreciendo y la última ya prácticamente en cosecha. O sea, las cuatro generaciones nos están produciendo daños directamente en la producción porque se centra el daño en los racimos. Bien, lo que es para el oasis sur la acción 2018-19 es la entrega de difusores de confusión sexual que básicamente es una técnica orgánica, fácil de utilizar y lo que hace es evitar que el macho encuentre a la hembra dentro del viñedo. Para darlo como un ejemplo así práctico, el macho encuentra a la hembra por el olor de esa hembra. Si nosotros inundamos ese viñedo con todo el olor de esa hembra, el macho va a estar confundido porque no va a volar de un lado a otro sin encontrar a la hembra verdadera. Al no poderse encontrar no se produce la cópula y por lo tanto no deja descendencia. El productor lo que tiene que hacer es colocar correctamente esos difusores que son como unos dispensers que se ponen 350 por hectárea. Muy fácil de colocar, en una jornada coloca 4 o 5 hectáreas. Pero bueno, para este año vamos a hacer un total de 16.000 hectáreas de viñedos en el Oasis Sur solo vamos a entregar para 3.800 hectáreas que son los lugares donde tuvimos mayor presencia de plagas temporadas anteriores. Y bueno, las acciones a seguir por parte de Discamene es seguir haciendo el monitoreo de la plaga hacer la fiscalización de los productores de que hayan colocado bien los difusores y bueno, como te decía, el monitoreo porque si llegase a aparecer plaga en esos lugares donde no vamos a hacer entrega vamos a tener que combatirla de alguna u otra manera. Bueno, a partir de ahora de septiembre empiezan a jalar las alertas para el control de Carpocaus y Grafolita aquellos productores que tengan frutales de pepitas o de carozo o nogales estén atentos porque nosotros ahí con esas alertas indicamos los momentos oportunos para hacer el control y ser más eficientes para combatir estas plagas. ¡Gracias!